¿Qué son las patologías más frecuentes en disfunción cráneo-mandibular? Una de las patologías más frecuentes en disfunción cráneo-mandibular son los llamados alteraciones del complejo condilodisco, pacientes que tienen chasquidos en la mandibla cuando abre y cierra la boca y que en algunas ocasiones también puede este tipo de cuadros clínicos derivar en alteraciones en la movilidad de la mandibla, es decir, pacientes que tienen dificultades para abrir la boca o incluso pacientes que se quedan con la boca abierta. En la mayoría de estos casos, el origen del problema es una alteración en la posición del disco articular. El disco articular es una estructura parecida al menisco en la rodilla, es un cojín de cartílago que debe de estar colocado entre los dos huesos de la articulación temporo-mandibular para que durante los movimientos de apertura y cierre de la boca estos huesos no entren en contacto y no se desgasten. Pero por distintas situaciones, este disco puede salirse de sitio originando distintos tipos de problemas. Como hemos dicho, chasquidos, dolor en la articulación temporo-mandibular y alteraciones del movimiento de la mandíbula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!